La batalla entre Xiaomi y Realme está durísima y es que cuando Xiaomi nos presenta un teléfono brutal, Realme remata con otro. Y sí, Xiaomi vuelve a rematar con otro terminal y así está la batalla, que realmente los únicos beneficiados de esto somos nosotros, los usuarios finales. Y es que muchos de ustedes recordarán cuando se presentó el Poco F3, un teléfono con excelente calidad-precio. Por tan solo $350 podíamos tener prácticamente el mejor hardware, lo que veíamos en los teléfonos de gama alta, pero a un precio sumamente económico. Con muy buena batería, con muy buen rendimiento, con muy buena pantalla, con buenas cámaras y todo por $350. Y realmente la competencia no estaba muy bien preparada para esto, por lo cual es que este fue uno de los teléfonos más vendidos. Y en su momento Realme también lanzó su respectiva competencia, el Realme GT y el Realme GT Neo. Teléfonos también brutales en cuanto a calidad-precio, pero el único detalle que tenía por ejemplo el Realme GT Neo es que incorporaba un procesador de MediaTek, el cual como tal no es el más eficiente si lo comparamos con los procesadores Qualcomm. Pero en el caso de Realme GT tenemos el Snapdragon 888, otro procesador que si bien sí es más eficiente que su competencia, también tiene tendencia a calentarse mucho. Esto sucede con el Snapdragon 888 y con el 888 Plus. Por ende es que sí, sufrimos en algunas ocasiones de altas temperaturas y sobrecalentamiento en estos teléfonos móviles. Pero uno de los mejores procesadores que ha presentado la compañía de Qualcomm es el Snapdragon 870, procesador que va a incorporar la nueva bestia de Realme. Y es que Realme nos va a presentar la edición 2 del Realme GT Neo y ese teléfono no va a escatimar en lo más mínimo. Va a ser brutal en calidad-precio y va a superar a todos los anteriores teléfonos que ha presentado la misma compañía de Realme y la misma compañía de Xiaomi. Pero lo mejor de todo es que la versión más completa, con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, vamos a estar hablando que se va a ofrecer por tan solo $349 dólares. Así es, el mismo precio por el que fue lanzado la competencia, pero sí, con muchísimas mejores características. Y es que no solamente en este apartado lo va a destrozar, sino que también a nivel pantalla va a ser brutal ese terminal móvil, porque vamos a incorporar los mismos paneles que están teniendo los teléfonos enfocados en gaming. Pantalla de 6,6 pulgadas con resolución Full HD. E4 firmado por la compañía de Samsung. Este panel nos otorgará una densidad de 409 píxeles por pulgada, que eso no es lo más impresionante. Lo interesante viene cuando hablamos de la alta tasa de refresco de 120 Hz y la altísima tasa de refresco táctil de 600 Hz, lo cual para gaming será alucinante y la respuesta que nosotros podremos tener será similar o incluso igual a la que vemos en los teléfonos enfocados en gaming. Y ya no tendremos ningún tipo de problema por las temperaturas, porque el Snapdragon 870, que va a ser el procesador que va a estar en el interior de ese teléfono, es uno de los más eficientes y también una gran ventaja de este procesador es que es realmente económico para incorporarlo en este tipo de teléfonos y no incrementar los precios de manera significativa. Además, este magnífico panel que incorpora este teléfono no solamente tiene lo previamente mencionado, sino que también a nivel brillo tendrá un pico máximo de 1300 nits, una característica que solamente vemos en teléfonos de gama alta, en los flagships más caros del mercado. Si los comparamos por ejemplo con los nuevos iPhone 13, que tienen un pico máximo de 1200 nits, obviamente con paneles brutales, pero a fin de cuentas, este panel que incorpora este Realme GT Neo 2 va a ser mucho más brillante de lo que vemos en la competencia. Y la densidad de píxeles por pulgada no es tan diferente como para que notemos una diferencia abismal. Eso sin mencionar que también los paneles de la compañía de Apple también son creados por la compañía de Samsung, así que sí, al final son prácticamente lo mismo. En cuanto a protección, estaremos incorporando aparentemente Corning Gorilla Glass Victus, la mejor protección que vemos actualmente en los teléfonos móviles, aunque esta característica podría ser modificada entre Corning Gorilla Glass 5 y Gorilla Glass 6, que aún así siguen siendo excelentes protecciones, pero si llegásemos a incorporar Gorilla Glass Victus, estaríamos hablando de uno de los mejores teléfonos sin duda alguna. Por otra parte, a nivel batería estará perfectamente cubierto, porque incorporará 5000 mAh dividido en dos baterías de 2500 y 2500 para tener la mayor eficacia y va a tener una carga rápida de 65W con cargador incluido dentro de la caja, a diferencia de lo que hace el resto de compañías. Así es, lo vamos a seguir teniendo, va a estar incluido y el teléfono en menos de 50 minutos va a llegar de 0 a 100% para que le podamos exprimir lo máximo. Finalmente, a nivel fotográfico vamos a estar incorporando un sensor principal de 64 megapíxeles firmado por la compañía de Sony, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles, ya sea macro o black and white. Y a nivel frontal estaremos viendo uno de los sensores más eficientes de 16 megapíxeles, también firmado por la compañía de Sony, que incluso este mismo sensor lo vemos en los gama alta de la compañía de OnePlus. Y es que recordemos que esos teléfonos forman parte del mismo consorcio. Por ende, es que también este terminal móvil estará incorporando Realme UI 2.0, una capa de personalización que se parece muchísimo a la de Oxygen OS, que es la de OnePlus, que es una de las mejores capas de personalización. Y sí, son prácticamente iguales estas capas de personalización, son igual de eficientes y tienen prácticamente las mismas funciones. E incluso Realme le añade algunas cosas adicionales, como por ejemplo la expansión de memoria RAM, en donde incluso podemos aumentar 4 GB adicionales y en algunos casos, como este, podremos aumentar hasta 7 GB adicionales, lo que le permitirá a este teléfono no solamente quedarse con los 12 GB que ofrece este teléfono de fábrica, sino que este terminal móvil podrá expandirse hasta 19 GB gracias al almacenamiento interno. Y obviamente estamos incorporando las últimas tecnologías, UFS 3.1, LPDDR5, Wi-Fi 6 y todo lo que podríamos esperar en un teléfono con estas características. Eso sin mencionar que obviamente el lector de huellas dactilares también estará dentro de la pantalla, a diferencia de lo que vemos por ejemplo en el POCO F3, que lo tenemos en la parte lateral, también otro valor agregado. El único detalle y que debemos tomar todos en cuenta, es que Realme GT Neo no se presentó de manera global como tal. De hecho el teléfono se reservó únicamente para el mercado chino, pero a pesar de eso lo podíamos adquirir e importar sin problemas, porque el teléfono móvil incorporaba todas las bandas para funcionar sin problemas. Aquí el detalle es que el Realme GT Neo se presentó como el Realme X7 Max a nivel global, por ende es que podríamos ver algo semejante, entonces no se queden con esta marca de Realme GT Neo 2 como tal, sino que esperen que pueda quizás sufrir algún cambio a nivel global y lo podamos ver rebrandeado bajo otra característica. Pero sin duda alguna, cuando este teléfono salga al mercado y nosotros sepamos cuál es la versión global, se los vamos a estar informando porque este teléfono sin duda alguna va a ser brutal. Una de las mejores opciones que podrás comprar a lo largo de lo que resta del año 2021 y si lo quieres para largo plazo, creo que será una de las mejores opciones. Aunque faltará tomar en cuenta la política de actualizaciones. Y ahora por ejemplo, en el Xiaomi 11T está ofreciendo 4 años de actualizaciones y 3 de software, mismo que ofrece OnePlus. Entonces habría que ver qué es lo que nos va a ofrecer también la compañía de Realme. ¿Va a competir y nos va a ofrecer exactamente lo mismo? ¿O se va a quedar con esta política de actualizaciones en donde solamente tenemos dos de seguridad y una actualización oficial de Android por teléfono móvil? Pero bueno, al final me gustaría conocer tu opinión. Déjamela acá abajo en los comentarios, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video de TecnoTV con más información que seguramente les hará de muchísima utilidad. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!